Marco Antonio Tínoco Álvarez, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, reconoció que esta dependencia no cuenta con el personal suficiente para tener alcance en la totalidad de la entidad. Tuvimos que agrupar cinco ejes. El eje principal es que nuestro organismo hace mucho, pero en muchos procesos dispersos. Eso genera que gastemos más, tanto de energías del personal como en recursos financieros. Y para eso nos va a ayudar a chicar, diría César Luis Menotti, vamos a chicar la cancha. Nos van a ayudar las tecnologías de la información que serán el sistema central para poder acortar los procesos y que no estemos duplicando actividades, porque hoy duplicamos actividades, esa es una realidad. Lo primero que hicimos en el diagnóstico fue reconocer que el organismo tiene mucha introspección, pero este organismo va a tratar de estar de cara a la sociedad para entender qué necesita la sociedad y hasta dónde debemos caminar. Como eje central vamos a tener las tecnologías inteligentes y vamos a actuar sobre cuatro ejes rectores. El primero que es gobernanza o relaciones interinstitucionales y políticas públicas. Señaló buscarán cómo manejar las agendas durante estos cuatro años que se impulsarán y manejarán de manera transversal. Tendremos que ser mucho más persuasivos para prevenir la violación de derechos humanos con todos los entes de gobierno. No limitarnos sólo a recomendar, sino tenemos que ayudar a prevenir. El otro eje es el fortalecimiento institucional, una gestión transparente de los recursos públicos que se tiene, pero vamos a darle más énfasis, la defensa, que es todo esto que les comenté, quejas, recomendaciones, informes, acompañamiento, etcétera, etcétera. Y un tercer eje que es la cultura. Y ahí es donde vamos a poner énfasis, ahí necesitamos los insumos para que esto funcione. Durante muchos años prácticamente la mayoría de las comisiones del país hemos dejado de lado la investigación y esta, la investigación es precisamente la que nos nutre para poder tener mayor y mejor calidad en nuestras recomendaciones y en nuestros informes. Reconoció finalmente que la dinámica de trabajo planteada permitirá iniciar una etapa de empleo eficiente en los recursos tanto humanos como financieros, ya que en la actualidad no se cuenta con infraestructura para alcanzar los 112 municipios y el Consejo Mayor de Cherán. Con imágenes de Josué Vidales, Informo Paranoti 13, Laura Ábalos.